¿Cómo están? Traigo este tema, me parece muy importante, ya que en muchas de nuestras unidades estamos utilizando los procedimientos bajo sedación y es de suma importancia que el papel de enfermería esté siempre enfocado en la seguridad y en los cuidados que debemos de brindar. Entonces quiero iniciar comentándole y colocándonos un poco en los zapatos de nuestro paciente es un paciente que nos llega intranquilo, con angustia y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de darle relajación, calmarlo y aliviar el dolor, porque pues este dolor también nos puede generar molestias y que lo lastimemos. Es por eso que utilizamos los analgésicos, tranquilizantes y hipnóticos que ya los vamos a conocer. Entonces, ¿qué es lo principal que debemos de tener en una unidad de gastroenterología? Un equipo multidisciplinario, idóneo. Es importante resaltar que el profesional que está realizando el procedimiento debe ser diferente al que va a administrar la sedación. Debemos de tener la circulante o auxiliar de enfermería. Una vía aérea que sea permeable, garantizar la seguridad verificando los signos vitales, la saturación de oxígeno, tener un acceso venoso permeable. Y acá les traigo algo un poco de historia. En el siglo II, los egipcios utilizaban el opio como analgésicos y calmante. Lo utilizaban por medio de pomadas e inhalatorio. En 1932, crearon por medio del opio la morfina y la codeína. En el siglo XIX, empezaron a utilizar la meperidina y la metadona. En Alemania, utilizaban las manzanas y la urea de orina inhalada y pues así era como se daban a los pacientes o les daban, los tranquilizaban. En el siglo XX, ya llegan los anestésicos endovenosos. Iniciaron con el fenobarbital, el sulfato de magnesio. Y actualmente, pues que tenemos y utilizamos la ketamina, etomidato, midazolán y el propofol. ¿Cuáles son los objetivos de la sedación? Bueno, debemos de producir tranquilidad, reducir la ansiedad y dolor. Administrar ansiolisis para evitar los movimientos. Brindar una sedación segura. Que el paciente tenga una tolerancia al procedimiento. Y determinar qué riesgos y qué clasificación. O sea, si es un paciente apto para poderle administrar la sedación o debemos hacerlo sin ella. Consentimiento informado, que no se nos olvide. Indicarlo, recalcarle al médico que debe estar pendiente de darle, brindarle toda la información necesaria que el paciente pueda resolver todas sus dudas. Y traigo esta clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología, donde nos indica el riesgo de los pacientes. Entonces tenemos la clasificación ASA1, que es un paciente sin ninguna alteración sistémica, es un paciente sano. Bueno, traigo el paciente con clasificación ASA2, que es un paciente que ya nos presenta una alteración sistémica, pero que está siendo controlada. Es decir, hipertensión arterial, diabetes, anemia. En el paciente ASA3, es cuando ya tiene una alteración sistémica, es grave, no es controlada y también encontramos la insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica. El paciente ASA4, es una enfermedad sistémica grave y que es incapacitante. Es un paciente que tiene riesgo de, corre riesgo su vida. En la ASA5, ya es un paciente que tiene pronóstico reservado o pueda que no nos dure las 24 horas de vida. Y ASA6, ya es un paciente que está con muerte cerebral y es candidato para donación de órganos. Entonces, acá, ¿qué es lo importante? En muchas unidades encontramos que tienen anestesiólogo, en otras cuentan con un médico general entrenado en administración de sedación. Para un médico que no sea anestesiólogo, es importante que debe sedar solamente a los pacientes con clasificación ASA1 y ASA2. Los pacientes que son clasificados ASA3, ya debe ser por medio de un anestesiólogo. En la sedación grado 1, ¿qué encontramos? Es una sedación mínima. Es la administración de ansiolisis. El paciente está despierto, lo tolera. Importante, pues, para tener presente que debemos de brindarle seguridad al paciente. Muchas veces no necesita la administración de oxígeno, su vía aérea está permeable. Y no vamos a encontrar ninguna alteración hemodinámica. En la sedación grado 2, es una sedación consciente. Puede que necesitemos manejo de la vía aérea. Se va a producir una depresión por el sistema nervioso central, por la administración de los hipnóticos y anestésicos. Y también podemos presentar una inestabilidad hemodinámica. En la sedación grado 3, esta ya es considerada para médico anestesiólogo. Es una sedación profunda. Vamos a encontrar que nuestro paciente ya tiene la disminución de los reflejos. Y también podemos presentar una alteración hemodinámica. Entonces, ¿qué consideraciones especiales debemos de tener? Un paciente que sufre de apnea del sueño, cuello corto, una apertura de vía aérea, una intubación difícil, que presente alergia a los anestésicos, que presente una hemorragia de vías digestivas altas, un vaciamiento gástrico o una gastroparesia. Es un paciente que no podemos realizarle una sedación y este tipo de pacientes ya los debemos de clasificar como ASA 3 y debe ser por un anestesiólogo. La escala Malampati. Esta nos indica el grado de dificultad de intubación. Vemos que la clasificación 1 y 2 es un paciente que tiene vía aérea fácil, no es difícil. Y ahí podemos observar que se ve la úvula, el paladar blando, paladar duro, los pilares faríngeos. En la 2 alcanzamos a ver algo, pero ya en la 3 y en la 4 no vemos, entonces ya es una clasificación alta. Importante para poder evaluarla, que el paciente esté sentado, para poderle visualizar. Nuestro profesional médico de sedación debe tener un soporte vital avanzado, conocer la monitoría de electrocardiograma, conocer los métodos avanzados de vía aérea, que tenga los conocimientos en sedación, interpretación de electrocardiograma y que le brinde seguridad al paciente. Entre los cuidados de enfermería, debemos de hacer una lista de chequeo antes de ingresar al paciente a la sala, debemos de verificar las alergias, el tiempo de ayuno. En algunas unidades tienen estipulado que sea de 2 horas, de 4 horas, 6 horas. El acceso venoso que esté permeable, la monitoría y, por último, realizar nuestros registros de enfermería. Una vez el paciente ya lo tengamos en recuperación, debemos de realizar la escala de aldrete. No olvidarnos que por el alto volumen de usuarios, olvidamos realizar una valoración adecuada, si nuestro paciente puede salir, si están en las plenas facultades de hacerlo. Siempre indicar que debe tener un acompañante, el paciente no puede salir solo, no debe conducir. Y nuestra escala de aldrete nos debe dar 10 sobre 10. ¿Cuáles son los fármacos? Pues más, los principales que se utilizan. El fentanilo, la meperidina y la morfina. ¿Qué realizan estos medicamentos? Tienen una rápida absorción endovenosa, su metabolismo es hepático, actúan en el sistema nervioso central, producen analgesia, euforia, depresión respiratoria y su eliminación es renal. Las benzodiazepinas, tenemos el midazolán, produce un ansiolisis, una amnesia y sedación. Es importante que nuestro paciente no se acuerde de nada, de lo que pasó. Una depresión del sistema nervioso central nos produce y una relajación muscular. Presenta dilatación de vasos, o sea que nos causa una hipotensión. Es importante en las recomendaciones o desde el agendamiento indicarle al paciente que si toma antihipertensivos que no los tome el día del procedimiento. Pueden producir hipopsia, apnea, náuseas, vómito y reacciones adversas. ¿Cuál sería el sedante ideal? Que sea rápido, de inicio de acción, que su vida media sea corta, no nos interesa tener un paciente más de una hora, dos horas en una sala de recuperación. Que nos brinde una seguridad cardiorespiratoria, amnesia, que sea económico, ausencia de efectos adversos, que disminuya la ansiedad y la agitación y que no provoque adicción. Este fármaco, el Propofol, lo podemos indicar que es como el ideal en las unidades de gastroenterología. Es un derivado del fenol. Su alta carga lipídica favorece el crecimiento sobre bacteriano. Es importante que esta ampolla ya no puede estar abierta por más de cuatro horas, ya que pues va a favorecer el crecimiento bacteriano. Debemos de indagar si el paciente es alérgico al huevo o a la soya, ya que esos son sus componentes. Tener un catéter venoso de gran calibre, pues de 20 o 18, que si presenta infiltración, pues nos va a producir una necrosis del tejido. Y también nos puede producir reacciones anafilácticas. Por último, los antagonistas de las benzodiazepinas y los opiáceos. Para las benzodiazepinas tenemos el pluma senil y la analuxona para los opiáceos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.